Y a las 5 de la mañana con 40 minutos el reencuentro de una madre con sus cachorros Para que vea que también los animalitos pueden darnos clases Mientras hay gente que defiende el abandono de los niños o el asesinato de los mismos En cualquier etapa desde que son concebidos hasta que nacen Los animalitos nos enseñan que el amor es el amor El verdadero amor, mira Gracias a Raquel de Martínez que nos recomendó Recuerde que ahora lo que nos interesa es que usted se apropie de este noticiero que está hecho para usted La lógica pues evidentemente es trabajar para que le guste Y si usted quiere compartir con nosotros esas cosas que lo motivan, que lo mueven, que lo conmueven o que le hacen reír Bienvenido sea, nos tiene las órdenes Gracias por ver el video